Música Soy Erika Antequera, tengo 42 años, soy periodista, soy madre y soy la hija de José Antequera, asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Mi padre era comunista, dirigente nacional de la Unión Patriótica, el movimiento político que surgió del acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las FARC en 1984. Lo asesinaron por su pensamiento político, por ser de izquierda y proponer una salida negociada al conflicto armado. Mucha gente lo recuerda con admiración, alaban su carisma y liderazgo con tanto cariño que a veces lo imagino como un peregrino caminando, ocupando la memoria de otros con recuerdos que quisiera míos. Sé que viajaba mucho cuando yo era niña y en cada lugar que visitaba nos compraba regalos a mi mamá, a mi hermano y a mí. Cuentos en La Habana, muñecas húngaras, artesanía rusa para decorar la casa durante sus largas ausencias. La última vez que lo vi, un par de días antes de que lo mataran, pues regaló una bolsita roja de seda con flores bordadas que conservo como amuleto. Hace 20 años, cuando me vine a vivir a Madrid, traje muchas de esas cosas en la maleta. Algunos de sus libros, fotos, los aletes que me regaló de cumpleaños. Cada uno de sus objetos tiene algo de él que es solo mío, que no está en la memoria de otros. Esta no es la primera carta que escribo para hablar de mi padre. Su muerte determina mi identidad como una marca de nacimiento. Soy la hija de José Antequera desde el día en que mataron a mi padre. Hablar de él es hablar de mí misma, de la niña herida para siempre. La niña que escribía cartas de su padre en un cuaderno pequeñito, al que le arrancaba las páginas cuando terminaba de escribir. Soy la hija de José Antequera y 32 años después todavía escribo cartas para contar su historia y mantenerlo vivo con mis palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!